y la primera bulla del día es santiago matías dices dice que la farándula está sucia villalona estuvo con vital y sánchez ali david y moisés al c santiago matías reveló o más bien se da a dos quiso decir que la farándula actual está muy sucia y que la gente quiere cambios eso más o menos fue una especie como de detrás de cámaras pero falsa o no eso es lo iluminado es un programa que santiago tiene detrás de cámaras aunque vamos a ver esta parte iluminado vamos a verlo diciendo que la farándula está sucia y que la gente está cansada él hablaba de que hay mucha gente nueva en la farándula haciendo un tipo de farándula a nivel de violencia habla del caso que pasa con el nuevo programa que puso capricornio de copricornio donde vemos que se entran a batazos se tiran la silla vemos este tipo melvin tv hablando hablando todo lo que se le viene a la mente hablando de incluso se buscó un caso ahora mencionando a la niña de mami jordan ya ustedes saben el tema y de esos problemas él habla más de eso de ese tipo de farándula que se está haciendo crudo así como como que todo el mundo sabe que son inventos porque esa vaina rica de capricornio todo el mundo tirándose silla y entran y tontón de que como un bate de que de que no le trata todo eso es un eso esto son montados y la y eso es lo que la gente está viendo entonces le hablaba de que de que e incluso alidad vi que estaba ahí que usted sabe calidad viendo los de los faránduleros en uno de lo que más caso se ha buscado él mismo decía que la farándula cogió otro rumbo y que está muy diferente porque ellos dicen ellos que hay un grupo de pokémones nuevos que están haciendo farándula y están lo están llevando lo están llevando por otro lado señores y hoy en día eso ya es el punto de referencia sea todo el todo el que tiene una idea quiere hacer la farándula quiere señor está los altistas ya los altistas no que me encanta yo voy a pablo pibicón en un poco el mundo señores ya ya entonces cualquier hizo la vaina todo el mundo y lo quieras quieras separando la tenemos no quiero opinar todo el mundo todo el mundo tenga eso yo entiendo que a eso es que ellos se refieren ellos no están en contra de la censura porque tú sabes que hay mucha gente dice no que hay que censurarlo no cada quien tiene su derecho de expresar todo el que alguien tiene su derecho de abrir su canal decir lo que le dé la gana pero se está yendo por otro lado nivel violento y eso a eso que él se refiere pero ya santiago matías me tiene con acidez realmente ya eso es algo que cuando yo escucho ese nombre como que para deseo de qué sé yo escuchar este tipo hablando así o sea hablando de eso es como tú escuchar aquí en un ejemplo vamos a decir que chapo guzman hablando de algún tráfico que hay mucha que hay mucha droga en el mundo o sea un disparate de marca mayor y cierto modo sí hemos confundido muchísimo lo que es la palabra farándula y lo que es el entretenimiento a tal punto que ni siquiera la misma producción de aquí tensión amable y un trompa para ti y para ti villa también confunde mucho lo que es la farándula y el entretenimiento se puede hacer muchísimas cosas dentro del entretenimiento sin la necesidad de hacer farándula me doy a entender y lo penoso de todo es yo lo he dicho aquí desde hace tiempo lo vengo diciendo de manera repetitiva que al paso que vamos con un grupo loco que no tiene ningún tipo de formación ni académica ni hogareña mucho menos comunicacional que hoy se le ha aperturado un micrófono lo han vamos a decir endiozado en las redes usted dice una palabra mucho como es que lo dice un rapero el deseo de tener una mucha gente de variar y así hacen porque como son gente que no tienen tienen problemas caquísticos como yo digo que deben que van tres veces a un supermercado y van dos gente que los saludan ya se creen famoso ya se cree en la película y empiezan como no tienen el recurso para mantenerse en los medios empiezan a hacer todo tipo de disparatada a divariar como se le conoce y yo tengo tiempo diciéndolo que esa situación va a terminar en tragedia hay cuando ocurra una tragedia entonces que todo el mundo va a decir oye espérese que estamos muy lejos ya me doy a entender y mira cosas fuertes y pero todavía no mira no todavía no pero al paso que vamos al paso que vamos para allá que va porque es que son show muy pero muy asqueando lo que se están viendo en estos denominados radio show por eso yo le exhorto a ustedes que ese tipo de contenido hagan lo que yo le digo ustedes agarran para bloqueado y problemas resuelto si no le aporta nada ni a su entretenimiento y lo que le hablan de chisme bloque esa vaina bueno rápidamente que santiago matía a ver esto y decir que que la farándula está sucia bueno teniendo en cuenta que gran parte de la farándula o del entretenimiento como tú dices a los foques precursora de eso claro con su estilo con su pero acuérdate que en algunas ocasiones criticamos a los foques porque unos cuantos pokémones salieron de ahí se volvieron figuras entonces yo quiero que esto de los foques como una especie sincera de verdad de que ya se está dando cuenta de lo que está pasando él está cambiando que sabe que es más sincero porque santiago incluso practicó lo que el compañero acaba de decir santiago ha revelado y él ya lo ha hecho incluso por eso hay mucha gente en cojona él dejó de seguir mucha gente él dijo yo dejé de seguir a todo el mundo porque cada vez que entró a vaina lo sale mensal el plano con combate me sale que si yo que fuera la mano metiendo en medio al otro y él dejó de seguir sin número de páginas lo dijo y por eso hay mucha gente porque él parece que ya está desencantado de todo eso entonces está practicando eso que usted dijo él lo está practicando parece que al parecer el taxi se está sincerando porque ya él mismo está cansado de lo que quizás en un momento él fue creador es que tú sabes qué pasa con eso cuando tu edad se ha llegado a odiar mi propia creación dice cuando tú le da a seguir a una gente tú te penetras al mundo de esa persona y si tú quieres tú te convierte en un estúpido más y tú se está con pila de disparate porque está bien una cosa de entretenimiento tú te la goza tú te ríe tú te divierte pero eso de tanto los días está escuchando que fulana diciéndole a una compañera de trabajo ahí mismo faltándole respeto este que le quiere dar con una silla este y ya eso es demasiado y ahí y al final del día todo montado exacto ya nosotros